Cuéntame, 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 cuéntame. Bueno, oigan, nos vamos rápidamente con Belinda que reapareció. Reapareció tras todos los escándalos que se han suscitado por su ruptura con el señor Cristian Nodal. Pues Belinda apareció en redes sociales, mirándonos, o sea, no, 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 no crees que salió diciendo nana. Subió estas historias en TikTok, bueno, si se dice historias en TikTok, subió a TikTok esto, y vean nomás, como que la vemos muy emperifollada, la Bull Girls, como que está en el baño de un lugar acá muy padre, ¿no? Este, está acá muy padre, y bueno, pues él lo estamos viendo en cómo Belinda, pues, su manera de decir, ya aquí estoy, estoy bien recuperada, guapa, no me tiró el que me hayan cortado Cristian Nodal, que para mí, yo digo, no tengo la exactitud, pero para mí, Cristian Nodal fue el que acabó su relación con Belinda. O sea, digo, para mí, ¿verdad? Porque, pues, todo, viendo que él fue el primero en hablar y todo se me hace que él fue el primero en dar el paso de acabar la regalación, entonces, bueno, pues ahí está la situación, Belinda reaparece tras este, pues, tras su ruptura, que Nodal, oye, ¿qué crees? Canceló concierto en Venezuela, ya ves que han estado criticando a los artistas que más me encantan para allá, Nodal tenía concierto allá y lo canceló, canceló su concierto. Pues mira, pues, ¿qué te digo? Si es para cantar a un mandatario, pues, nada más aguanten vara, porque, pues, ¿con qué le están pagando a sus artistas con el dinero de un pueblo que está herido, que está triste, que está prácticamente mutilado? Entonces, pues, que aguanten vara. Digo, yo creo que estuvo muy sensato esto de Nodal en haber cancelado, porque, pues, ¿con qué le iban a pagar? Con un dinero que, pues, desgraciadamente lleno de lágrimas y de tristeza. Entonces, digo, yo entiendo que los artistas tienen que trabajar, yo lo sé. Pablo Montero, yo me vi como muy, este, dividido en mi opinión con él, porque digo, pues, a ver, tiene que trabajar, ¿no? Pero, pues, también donde está tu ética humana decir, bueno, pero, pues, le están pagando con un dinero que no está padre. Entonces, pues, no. Pero, bueno, este, Cristiano ya canceló. Y, bueno, así es como Belinda, pues, sale, este, ¿no? La estafadora de Tinder, Belinda, ya salió porque el SAT no la... ¡Ay! ¿Qué tal que el SAT ya le perdonó la... No supiste, ¿eh? Le condenaron, no, le condonaron, perdón, la deuda. Le preguntaron a nuestro máximo mandatario a este país del presidente que qué onda con la mañanera, le preguntaron y le dijo, no, Belinda no se va a buscar por su problema con el disco. ¿Qué tal, maná? Y la queso. Que no la van a buscar y que no va ni sobre ella. Ya lo dijeron, este... Ya estoy nervioso por pagar los ochocientos pesos que debo. Ah, y donde te pases una hora de retraso, ¿dónde es? ¿Por qué no ha pagado? Ah, no, la señora de los millones se los perdonaron. ¿Qué tal? Sí, el teléfono de vino. ¿Qué tal? Mira, aquí... Ya vimos que hay una amistad fuerte. Sí. Entre, pues, Belinda y el máximo poder de este país. A ver si ahora con esa amistad, a Nodal no me lo andan fregando, ¿eh? Ah. A ver si a Nodal no me lo andan metiendo en camisa en problemas porque, ay, oiga, ahora me puede ayudar a atacar a mi ex. Digo, son suposiciones. Pero a ver si no, ¿eh? A mí sí me molestó mucho, porque todos los que me están viendo, y yo y tú, andamos en chinga, trabajando y pagando nuestros impuestos, ¿no? Este, hoy por hoy está cabrón que te facturen, o sea, vas a un lugar y ya no te dan factura tan fácilmente, y ya, pues, bueno, uno paga porque es su deber, pero ¿qué onda con esta señora? No. Bueno, y así lo dijo textual, no se van a ir sobre Belinda. ¿Qué onda con esta señora? ¿Qué onda con esta señora? ¿Qué onda con esta señora? ¡Suscríbete!